Hay en la suma de soluciones de la ecuación en el intervalo cerrado en ambos extremos y que va de 0 a pi, siendo la ecuación seno de x menos coseno de x todo elevado al cuadrado igual al seno de 2x. Bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? El proceso de solución lo explicamos a continuación. Bien, bueno, aquí vamos a explicar paso a paso el proceso de solución del problema que acabamos de presentar. Entonces nos vamos a esta ecuación seno de x menos coseno de x todo elevado al cuadrado igual al seno de 2x. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces desarrollemos este binomio. Vamos a tener seno cuadrado de x menos dos veces seno de x por coseno de x más coseno cuadrado de x y eso va a ser igual al seno de 2x. Ahora vamos a agrupar, vamos a tener esta suma seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x y eso lo vamos a copiar aquí y al costado el término que falta. Es decir, menos dos veces seno de x por el coseno de x y esto va a ser igual al seno de 2x. Ahora debemos recordar la identidad pitagórica. Debemos recordar que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x eso es igual a 1. Por eso colocamos directamente aquí el valor de 1. Copiamos este signo menos y ahora también debemos recordar la identidad de arco doble. Debemos recordar que dos veces seno de x por el coseno de x es igual al seno de 2x. Y todo va a ser igual al seno de 2x. Ahora este menos dos seno de 2x del miembro izquierdo va a pasar a sumar al otro seno de 2x del miembro derecho. Y vamos a tener la siguiente expresión. Uno va a ser igual al seno de 2x más seno de 2x. Sumemos seno de 2x más seno de 2x es igual a dos veces seno de 2x y esto es igual a 1. Entonces de aquí podemos decir que seno de 2x es igual a 1 medio. Entonces nuestra tarea será resolver esta pequeña ecuación. Pero debemos recordar que debemos encontrar valores para x en el intervalo de 0 a pi. Entonces un primer valor para 2x será igual a este ángulo de aquí. 2x es igual a pi sextos radianes o 30 grados. Un segundo valor vamos a tener que 2x va a ser igual a 5 pi sextos radianes o 150 grados. También podemos agregar un tercer valor que vendría a ser el ángulo de 390 grados. Es decir podemos colocar 2x es igual a 390 grados. Pero si hacemos eso el ángulo de x que nos piden determinar no va a estar comprendido en este intervalo. Por eso solamente vamos a tomar estos dos valores para x. De aquí vamos a obtener directamente el valor de x. Por ejemplo de aquí podemos decir que x es igual a pi doceavos radianes o 15 grados sextaquesimales. Y de aquí podemos decir que x va a ser igual a 5 pi doceavos radianes o 75 grados sextaquesimales. A nosotros nos piden determinar la suma de estas dos soluciones. Entonces sumemos esas dos raíces. Vamos a decir 15 grados más 75 grados. Eso es igual a 90 grados o lo que es lo mismo pi medios radiales. Y ya tenemos resuelto este problema. Bueno entonces pasemos a resolver más problemas. Gracias. 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 Gracias.